Otorgo el presente reconocimiento a Sergio Pablo y agradezco por demostrar ser el amigo más viejo que tengo. Agradezco por tu compañía desde siempre. Me gustó mucho estar con el maestro Daniel. Nunca me voy a olvidar de mis mejores amigos. Este campamento nos hizo ser más unidos. Fíjense que somos como una familia. Una gran familia y cc. Pues no se voy a extrañar a todos. Aún así me gustaría seguir en contacto con todos. Que las voy a extrañar mucho a Emilia, Natalia, a Mariana y a Elisa y a Jimena. Y pues que las quiero muchísimo. Que el recuerdo de nosotros siempre va a estar viviente. Y que nunca hay que dejar de ser niños. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, chavales! ¡Está bien, chavales! Yo ahorita que estoy aquí no me quiero ir porque me siento muy unida. Siento que estoy en casa, que estoy en familia, los guías, que los quiero mucho y los voy a extrañar. Y este campamento me ayudó a reconciliarme con algunos compañeros que no hablaba tanto con ellos, que andaba peleado, que te hacen reflexionar y te hacen ayudar a la naturaleza, saber cómo sufre el ambiente, los bosques. Todo lo que hacemos nosotros afecta al bosque y pues a toda la fauna que hay aquí. Aprendí que dejar de celdar no es tan malo como creíamos. Puedo convivir con las personas que no convivo normalmente y me puedo llevar bien. Conectar con la naturaleza que, como ya dijeron, dejar los aparatos electrónicos no es malo, no nos afecta y podemos vivir en ellos. Y que los árboles no nomás son árboles, porque también por ellos vivimos. La comida, todos los juegos y lo que me llevo que nomás los árboles son como otra familia. De este lado están las cosas que la gente consume en exceso y de este otro están por las cuales las deberían de reemplazar. Por ejemplo, el ventilador que gasta mucha luz por los árboles, que ya dan bastante aire. Pero, por ejemplo, también podríamos decir salir a una caminata a veces, pasear con tus amigos, no siempre quedarse en las cosas materiales, no solo concentrarse en eso. El consumismo te puede llevar a la cárcel, puedes no escuchar a los otros por ver el celular, por andar comprando y creerte mucho, tener malas sensaciones por el consumismo. ¡No consumas excesivamente! ¡Consumen correctamente! Antes podíamos salir a muchos lugares. O sea, han cambiado muchas cosas durante el tiempo. Y la gente a veces no razona, no comprenden el sentido de la vida. Porque no comprenden qué es valorar a la familia y a los amigos. ¡Queremos libertad! ¡Equipo de Erasmus! ¿Vale la pena ser falso para encajar en la sociedad? Tú tienes que ser tú mismo. No importa que no encajes con todos. Algún día encontrarás a alguna persona que te quiera como eres, sin necesidad de cambiar tu forma de ser. Viajar con amigos refuerza lazos que duran para siempre. Gracias, Instituto Cultural de Colima, por estar aquí, sentir y fortalecer nuestro vínculo profundo. Me voy muy impactada de todo lo que aprende cada uno de ustedes. Y, pues, solamente les quiero decir y asegurar que esta experiencia que tuvieron la van a tener por el resto de su vida. Yo recuerdo mi fin de ciclo en sexto grado fue una ida al cine y nunca lo olvidé. Y fue algo tan sencillo. Vivir algo así, tan de esta dimensión, yo pienso que lo van a llevar por el resto de su vida en su corazón. Y yo también lo voy a llevar en el mío junto con ustedes. De verdad, un aplauso también para Memo, para todos los que hacen posible este campamento. Muchas gracias. головora Acámpolis. Rescata tu naturaleza. At Chemistry Mandé Acámpolis, rescata tu naturaleza. Acámpolis FR